Cuando vas a viajar, solo hay una selección en la cual debes confiar, la selección Top Royale. Nosotros bloqueamos los precios altos bajando nuestras tarifas un 20%. Morelia regular 187, ahora 150. Culiacán regular 104, ahora 83. Obregón regular 75, ahora 60. Vamos a viajar, vamos a festejar. Y durante este verano, Top Royale es tu selección para el 20% en tus viajes. Ahora, ¡Gol!